En esta oportunidad vamos a actualizar los análisis de precio unitario para pintura interior y exterior, con precios para el año 2024. Si quieres conocer más detalladamente de dónde sale cada una de las cantidades de los APU te invito a que veas el video que dejo en la descripción. Utilizamos los datos obtenidos en el video anterior. Ingresamos en la columna costo cada uno de los precios actualizados teniendo en cuenta la unidad en que se va a cotizar. Estos precios son un promedio de los costos que se pueden encontrar en el mercado. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Repetimos el mismo procedimiento para calcular el precio de pintura exterior por metro cuadrado. Y así podemos actualizar y ajustar el APU de cada actividad según las necesidades del proyecto. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas. Es totalmente gratis.